Cuando yo era chica era muy complicada. Teníamos que sí apagar aguas. No teníamos aquí, no teníamos nada. En ese entonces no había pozo, no había nada. Nosotros tenemos una represa. Para los animales no había problema en el tiempo de lluvia, pero ahora que hay sequía, fatal. Y esto nos ayudó un montón. Ahora, en cambio, todos los días tenemos que lavar pervoración. Para los animales, la gallina, los chanchos, todos. Todos, para la casa, para mi pieza, por todo. O sea que ahora estamos muchísimo mejor que antes. Cambió mucho. Uno puede estar tomando cerebro tranquilamente, mientras que la vaca está tomando ya su agüita ahí. Sin ir y venir. Era más complicado el tema. Si así teníamos que poner animales, uno pues lleva solo. Y con los chicos. Ahora no. Ahora mi hijo que está acá al lado mío, nada. Enchupa el motor, enchupa el motor, todo lo que hace. El motor y el Processo. El motor yställeado, todo lo que está Vatersin. Tenemos que hacer cosas así. Si barato lo haganos.